Que onda compadre, ponme unos dos taquitos no wey porfa Ya esta, ahí se los pongo Ah que tienes carnal No sabes que wey, dame tres, chinga su madre wey Arra pues, aquí están tus tres taquitos carnal, chinga la tuya Como ya lo vieron en el titulo del video, hoy vamos a preparar unos taquitos aquí en los tacos de mi camarada Como se llaman los tacos? Hunter Tacos Raza aquí están, los taquitos están enfrente de la escuela Zaragoza Que estará bien preparar hoy wey? Pues yo creo que preparamos una papa Una papita asada simon Antes de todo pues mi camarada vende tacos, aquí vende tacos, tacos, tacos de maíz, tacos de harina, campechanas, gringas Piratas, las papas preparadas y los copos Ah si es cierto, las papas Y hoy vamos a preparar una papa preparada Dijimos que si wey Ahí mero, primero agarra la mantequilla Ah si, la mantequilla Una cucharada generosa Si Se le va a tener Otra Si pues el chiste es que se ve pa machín Y luego ahí mismo échale el ensalador y todo así Ok Tu me dices más o menos cuanto? Echale de ahí mero Ahí mero Y de sal Dale vuelta hasta abajo Ahí mero Ahora si Chequen La papita aquí Bueno para mi ya es suficiente pero apenas es la papa tal le falta la carne De cuantas carnes se le puede echar wey? Se le puede echar de carne asada nada más o adobada o también se le puede echar de las dos Ok y aparte el queso todavía? Y el queso A ver Si le abres poquito No Eso Deja la acomodada Si Dale Pero tú me dices Tú échale Sin miedo Así esparcito Yo creo que con eso es suficiente Tú le pones más carne todavía? Si Si todavía lleva más carne pues para que Si la papa va bien servida Si también Pero échale tú No échale tú No tú A ver Pero ábrele ábrele en todos lados Aquí le vamos a echar queso rallado Ya está A ver ese sí ponle tú Ahí mero Ok Todavía le falta Ah cabrón Todavía le falta Ah también le pones quesito amarillo Secreto Este grábalo aquí cerquito para que se vea bien padre Para que vean todos Ok Aquí Flavio los está atendiendo Desde carne hasta que cierran ¿Sí o no Flavio? Sí Vamos a probarlas A ver qué pedo No tú Los dos Es que no le gusta Ah no te gusta Ah bueno ahorita los taquitos pues Bueno pues ya tenemos aquí la papita Y unos taquitos A ver compadre ¿De qué son tus salsitas? Porque se ven a toda madre Mira tenemos principalmente pues Lo más regular Que son salsa verde y salsa roja Esta es una salsa que es preparada con cebolla morada Es la pura cebolla morada Cortida en salsas negras Ok Y con cuba de limón y otros secretos Pues su verdurita, limones Y esta que es como que un poco de la especial Que es habanero con cebolla morada y con piña Está bien picosa pero le da un toque bien rico a los tacos Ok A ver Burre ¿A ti con qué te gustan los tacos wey? Así Así solo sin ninguna salsa Bueno yo si le voy a poner esta de piña con habanero Yo si le voy a poner poquita Porque si se ve muy buena También le voy a poner de esta porque nunca la he probado Y le voy a poner salsita verde también Y ahora si vamos a hacer una papita weesa Vamos a revolver todo muy bien con los ingredientes Ah si ya el queso bien gratinado wey Se ve especial esta papita A ver que tal la borre Aquí la borre nunca falta Siempre siempre está aquí Es el patrón Es el patróncito de él Corre Están buenos A ver me das una mordida A ver A ver Ahora si vamos a pasar a probar la papita Con su respectiva galletita salada Ven nada más gente Como Acércate Saludar poquito Chéquense nada más como Está el quesito bien gratinado Si es gratinado Está bien la palabra A ver Vuelvo a ver wey Te cae muy bien compadre Viendo la papita La papita está en 85 pesos La papita puede incluir Carnita asada O adobada O de las dos O de las dos Le voy a poner Saldita Roja también Hay gente que es team Salsa roja Hay gente que prefiere La salsa verde ya Dependiendo de gustos Pero pues aquí la puedes combinar Como Como tú quieras Esa combinación De la carne asada Con la adobada Te da una muy buena sensación Porque estás intentando Descifrar el sabor que tiene Pero Tiene un plus Que es la mantequilla Los invito A que vengan A cenar aquí Borre Dame un taquito Si No me puedo ir de aquí Sin preparar un buen taquito A mi la verdad Si me gusta ponerle Su verdurita Le voy a poner Cebollita Un toque De limoncito Y le voy a poner De las De cuáles le ponemos Borre De esa Si Le ponemos de las cuatro O que Si A ver Este Y La de piñita Este Con habanero Ahí wey A ver Mmm Muy Muy ricas las salsas Vamos a ponerle Más salsita roja Bueno pues así Preparamos los taquitos Mi raza Muy ricos La verdad Que dice mi buen borre Si Echate ese taquito Si Es que ahorita Estaba cenando A él Es el Plato Trasnochador Que rollo Compadre Si le gustan Sus tacos O no Si me gustan Si me gustan Pero casi no ceno Siempre estoy preparando El olor de todo Como que me enjaqueca Y ya después no ceno Pero Y de repente nos echamos unos Si La borres Si se echó unos taquitos O no Si Todos los días Si Si me borre Si Y aquí está El buen Freddy Preparándose unos taquitos De que compadre Son de carne asabi bro En harinita En harinita Pues así se la mordió Si Claro Por ejemplo yo Empecé con este negocio Hace dos años Solo que manejaba Puro servicio a domicilio Porque no tenía Pues aquí por la plancha Mesa y eso Entonces manejaba Puro domicilio Y ha sido creciendo Conforme al tiempo Pues si No te puedo decir Que muchísimo Pero al menos Ya tenemos aquí Un lugar donde Donde recibirlos Que puedan llegar a comer Y hacen algo Algo a gusto Que traigan a sus A sus novios Sus amigos O si tienen familia Pueden venir con familia A cenar No pues chingoncísimo Y pues mucho éxito Muchas gracias Sigan vendiendo un chingo Y bueno mi gente Pues me dio mucho gusto Saludarlos Estén pendientes Para próximos videos Y nos vemos Para la próxima Ahí estamos Muchísimas gracias Gracias por Atendernos Ahí estamos mi gente Aquí los espero